Prefiero ser una niña inocente 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 Pero consciente Porque el propósito de Dios Siempre parece que tarda hasta que llega de repente Traje la cura para todo el que padece No importa lo que te acontece Yo, yo I came to give you life Yo te vine a dar la luz sin durarte nueve meses Tú tienes mucho contacto Y poco relato Mucha ambición Y poca visión Es mucho talento Demasiado talento Pero ser solo talento Pana, tu talento Yo, let me finish I heard you steal a minute We talking to the Lord Late, we got no limit And all these blessings keep on falling on my skirt We up next, we up next Yeah, you heard it here first La bendición no tiene límite No limits, no limits, no limits No limits, no limits La bendición no tiene límite No limits, no limits Yeah, we don't fear them when we hear them No limits, no limits, no limits No limits, no limits, no limits Uh, la bendición no tiene límite No limits, no limits, no limits Uh, ya, 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 ya You could call me Ada, though